Tenemos llamado desde la comuna de Puente Alto, un hombre murió tras ser baleado en plena vía pública. Patricio Angulo tiene esta información, Pato, hola, buenas noches. Hola Maca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El autor de este homicidio disparó en cuatro oportunidades a su víctima a una distancia aproximada de 30 metros. Vamos a revisar, tenemos un registro en donde ha quedado captado este hecho que ocurre en la comuna de Puente Alto, en calle Río Yeso, casi al llegar a Avenida Santa Rosas. En ese lugar donde se aprecia el momento en que esta víctima, un hombre de 29 años, va caminando en medio de este pasaje en dirección al oriente, cuando de forma sorpresiva aparece en esta acción, quien es el autor de estos disparos. Él realiza al menos cuatro tiros hacia la víctima. Uno de estos disparos lamentablemente llega en el cráneo de este hombre, quien fallece prácticamente de forma instantánea en ese lugar. ¿Qué es lo que acontece? Posteriormente, este hombre, quien abre fuego, huye, lo hace a pie desde ese lugar. Y posteriormente ya concurre personal de carabineros alertado, producto de estos disparos que se habían escuchado en ese lugar y que lógicamente habían causado mucho temor y preocupación entre los vecinos, quienes no se habían percatado hasta ese instante de qué es lo que acontecía, hasta que finalmente ya, una vez que se asoman a la calle, ven a este hombre tendido en el suelo, ya sin signos vitales. Vamos a escuchar qué es lo que ha señalado la policía de investigaciones. Es la brigada de homicidios la que lleva adelante las primeras diligencias. Las diligencias que se han realizado en el lugar se logró establecer que la víctima, en circunstancias que iba caminando hacia el poniente, en dirección a la avenida Santa Rosa, fue interceptado por otro individuo de sexo masculino, quien lo abordó desde Santa Rosa hacia el oriente, ocasión en la cual el imputado le efectuó al menos cuatro disparos en su contra, impactándole en la región del cráneo, lesión que en definitiva le provocó la muerte en el lugar. La víctima ya ha sido identificada, un hombre conocido en este sector, tiene 29 años y poseía además un amplio prontuario policial por distintos delitos. Se están desarrollando los peritajes respectivos y ha sido clave, al menos en esta etapa inicial de la investigación MACA, esta cámara de seguridad a la que hemos tenido acceso y a través de la que se permite establecer una dinámica de cómo es que habrían acontecido estos hechos ocurridos esta tarde en la comuna de Puente Alto y en donde, dado además estos elementos, se puede barajar la posibilidad de un presunto ajuste de cuentas. Hasta ahora no ha sido detenido el autor. Vamos a escuchar que es lo que ha indicado hace algunos momentos la Fiscalía Metropolitana Sur, que ha encargado estas diligencias a la Policía Civil. En primer término es que el carabinero pudiera obtener las primeras pruebas, que no se perdieran, digamos, recordar el sitio del suceso. Como señalé, hay vainas en el lugar, también hay videos en algunas casas y negocios cercanos. Y por otro lado también se determinó que la Policía de Investigación, a través del abrigado de homicidios, pudiera indagar respecto del delito y poder identificar también al autor del hecho lo más rápidamente posible. Claro, junto con esta Cámara de Seguridad, que es importante para poder establecer una dinámica y preliminarmente cómo habrían acontecido estos hechos, donde se baraja un posible ajuste de cuentas, es importante el trabajo que se debe realizar. Por una parte, lo que ha determinado inicialmente carabineros, aunque este caso ya ha quedado en manos de la Policía de Investigaciones, que deben padronar testigos. Hay un hombre ahí que va justo pasando en ese instante cuando este autor realiza estos cuatro disparos. Puede ser muy importante el relato de este sujeto, un vecino muy probablemente, o de quienes hayan apreciado el momento en el que escapa finalmente este hombre, quien llegó a pie y huye de la misma manera en ese lugar. Así es que nos quedamos atentos, Maca, a lo que ocurra con esta investigación, un homicidio que ocurre en plena vía pública durante esta tarde en la comuna de Puente Alto y en donde hay un hombre de 29 años que lamentablemente ha fallecido. Gracias, Patricio. Que estés bien, que tengas buenas noches. Buenas noches.